En otras noticias, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se encuentra en Bruselas para la octava ronda del diálogo estratégico entre el país asiático y la Unión Europea. Al cabo de la reunión matutina, el canciller chino y la jefa de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la que destacaron la importancia de la cooperación estratégica entre ambas partes, al tiempo que se comprometieron a trabajar para salvaguardar la estabilidad global. En el contexto de la creciente incertidumbre a nivel mundial, es todavía más importante que China y la Unión Europea profundicen su asociación estratégica integral. Hemos notado aún más la importancia de esta relación más allá del ámbito bilateral. China y la Unión Europea son importantes contribuyentes de la paz y el desarrollo en el mundo, al igual que de la estabilidad en la esfera internacional. Justamente estamos viviendo tiempos de turbulencias e incertidumbres geopolíticas, por lo que la cooperación entre China y la Unión Europea es todavía más importante, no solo para ambas partes, sino para todo el mundo. La Unión Europea y China son actores globales y asumen una responsabilidad conjunta para trabajar, construir y proteger reglas de cooperación sobre la base del orden mundial en diversos campos. Gracias. Gracias. Gracias.